Yo no hablo tanto como la daña. Pero vamos, mira, vamos recordando a alguno de sus... ¡Qué vergüenza! Apariciones y destacadas... ¡Oye! Efectivamente, Divina Fran, también fuiste una pieza fundamental durante un año. Un año o un mes, más o menos. Claro, un poquito más de un año estuvo con nosotros. Llegó... Tenemos distintas versiones también. Reemplazando a la Flavia. Ajá. Y te la jugaste toda por lo mismo que estamos súper agradecidos y contentos también de tus nuevos proyectos, de tus viajes. ¡No tenía besura! ¡No! ¡Me llevo pasar de maga! ¿Cómo que no? ¡Es el tampo, mira! ¡Me he pasado una ola! ¡Me castigo, me castigo! Me llevo de una forma, me voy de otra. ¡Feliz! ¡Muchas gracias! No, te deseamos la suerte y también que los proyectos que tienes en el futuro se gustan todos. Tenías de lo más largo. Que te vayas de viaje, que disfrutes de ese periplo. De la aventura. Creo que hay etapas en la vida que hay que saber aprovechar las posibilidades que se dan. Y creo que te vamos a seguir viendo. Dejaste una importante huella. No solamente con tu belleza, sensualidad y simpatía, tu profesionalismo. Una chica puntual, tremendamente profesional. Y te quiero decir además que, como te digo, las puertas están abiertas. Lo importante es que ahora amplíes tu mundo. Yo creo que esa posibilidad de viajar y de escuchar otros paisajes te puede hacer tremendamente bien. Así que, la chica del tiempo por año. Aprendí a dar el tiempo, a leer ese croma que me costaba un mundo. Nada, fue feliz. Un pollo, si llegué pollita al lado. Un pollo acá, así que imagínate todas las cosas que hicimos. Hola, pollita. Hola, pollita. Llegué chiquitita y siento que muy más grande. Ha pasado un año de muchas experiencias. Muy feliz de haberlos conocido a todos ustedes, a los chicos de cámara, a toda la gente de producción. A los vedetos. A los vedetos también, a tramoya, a vestuario, a maquillaje, a peinado, a todos los que hacen este programa. ¿De verdad que sientes que has crecido? De verdad, sí. Pues yo llegué súper tínea, yo también soy una persona que no hablo mucho, como que soy de poquitas palabras, igual acá compartiendo con ustedes. Y nada, puedo ser que es feliz. Así que, ¿no? Pues muy contenta, muy feliz, gracias por todo, por esta oportunidad, por haber compartido con ustedes en sus casas, a Paulo, a Sebastián, a todos los seguidores, a Alejandro, que siempre estuvieron ahí, ahí sí que eso. ¿Y ahí vas a estar tú también, po? También. ¿Quieres decir algo, Flavia? Ay, no. Es que está... Bueno, y nada, ¿por qué seguir? Un abrazo. Sí, que sí la voy a extrañar un poquito. ¿Te comiste la buena onda? Con una lágrima en la garganta, evidentemente, porque hay mucho cariño, se genera... Es imposible, ¿no? Trabajar con alguien en un equipo que realmente es como se ve en pantalla, o sea, somos amigos, muy amigos, somos una familia, compartimos cosas súper choras, crecimientos personales, profesionales, partimos casi juntos, acá, de verdad que da penita, te quiero desear, nada, pues lo mejor, lo mejor y cuenta con el apoyo siempre, obviamente, yo sé que no solo a mí, la gente en el suiz también, los camarógrafos, todo el equipo, así que nada, pues que te vaya súper bien, te va a ir increíble, porque de verdad, siento, y ahí comparto lo del pollo y lo que tú dijiste, llegaste, allá la vieron, y se va más grande. de parte de todo el equipo de Talk Show, de toda la gente de cámara, de todo el equipo también del Switch, gracias Chiquillas por todo lo que dieron, esto fue Talk Show, gracias por la sintonía, nos vemos el lunes, gracias Frank, gracias Dani, y gracias por la sintonía, nos vemos, chao. Yo no hablo tanto como la Dani, pero vamos, mira, vamos recordando alguno de sus... ¡Qué vergüenza! Apariciones y destacadas, oye, efectivamente, Divina Frank, también fuiste una pieza fundamental durante un año, un año, un mes más o menos, claro, un poquito más de un año estuvo con nosotros, llegó, tenemos distintas versiones también, como gran amiga de la Flavia, reemplazando a la Flavia, ajá, y te la jugaste toda, por lo mismo que, estamos súper agradecidos, contentos también, de tu nuevo proyecto, de tus viajes, ¡No tenías de suda! ¡No! Me llevó a pasar de mal, a todos los que hacen, este programa. De verdad que sientes que has crecido, que... De verdad sí, pues yo llegué, súper tínea, yo también soy una persona que no hablo mucho, como que soy de poquitas palabras, igual acá compartiendo con ustedes, y... Y nada, puedo ser que es feliz. Necesito una razón, y es difícil creer, que no exista una más, que este amor. Así que no, pues muy contenta, muy feliz, gracias por todo, por esta oportunidad, por haber compartido con ustedes, en sus casas, a Paulo, a Sebastián, a todos los seguidores, a Alejandro, que siempre estuvieron ahí, ahí sí que eso. ¿Y ahí vas a estar tú también, po? También. Me he ido de una forma, me voy de otra, feliz, muchas gracias. No, te deseamos de suerte, también que los proyectos que tienes, en el futuro, se gustan todos, que te vayas de viaje, que disfrutes de ese periplo, de la aventura, creo que hay etapas en la vida, que hay que saber aprovechar, las posibilidades que se dan, y creo que te vamos a seguir viendo, dejaste una importante, huellas, no solamente con tu belleza, sensualidad y simpatía, tu profesionalismo, una chica puntual, tremendamente profesional, y te quiero decir además, que como te digo, la puerta está abierta, lo importante es que ahora, amplíes tu mundo, yo creo que esa posibilidad de viajar, y de escorchar otros paisajes, te puede hacer tremendamente bien, así que, la chica del tiempo por año, mira todas las caras. Aprendí a dar el tiempo, a leer ese croma, que me costaba un mundo, nada, un pollo, si llegué pollita al lado, un pollo acá, así que, imagínate todas las cosas que hicimos, una poquitita, una poquitita, llegué chiquitita, y siento que muy más grande, ha pasado un año de muchas experiencias, muy feliz de haberlos conocido a todos ustedes, a los chicos de cámara, a toda la gente de producción, a los vedetos, a los vedetos también, a tramoya, a vestuario, a maquillaje, a peinado, para él, para él, ¿quieres decir algo, Flavia? Ay, es que está, bueno, y nada, porque no, la verdad, el sombrero va a continuar, que si lo había extrañado un poquito, con una lágrima en la garganta, evidentemente, porque hay mucho cariño, se genera, es imposible, ¿no?, trabajar con alguien, en un equipo, que realmente, es como se ve, en pantalla, o sea, somos amigos, muy amigos, somos una familia, compartimos cosas súper choras, crecimientos personales, profesionales, partimos casi juntos, acá, de verdad,